A la de una, a la de dos, a la de tres, primero en inglés y luego en castellano. A la de tres, primero en castellano, a la de tres, primero en castellano. A la de tres, primero en castellano, a la de tres, primero en castellano. A la de tres, primero en castellano. A la de tres, primero en castellano. A la de tres, primero en castellano, a la de tres, primero en castellano. A la de tres, primero en castellano. A la de tres, primero en castellano. Qué absolutamente joya de tráiler este para Joker 2. Increíble, o sea, lo bello que se ve todo. Ya, el momento final ese de él colocando su sonrisa en la otra, en la que le dibuja o en la que le pinta Harley Quinn, el personaje de Lady Gaga. ¿Y cómo va todo? De verdad, a ver, los que tengan miedo porque esto pueda ser o no puede ser un musical de una u otra manera, más o menos musical. Esto se ve maravilloso, maravilloso. O sea, cada segundo de este tráiler, o diría no, cada segundo, cada microsegundo de este tráiler es increíble. O sea, hay un momento en que se empiezan a mezclar imágenes y colores y recuerdos de la primera película. Hay escenas que parecen sacadas de la primera película y ellos dos bailando y momentos truculentos. Bueno, qué maravilla, lo voy a ver en castellano, luego en inglés. De nuevo, tengo que ver este tráiler de nuevo. Cómo caemos a los infernos, pero de una manera súper bella. No sé qué os aprecia a vosotros, pero a mí me parece maravilloso. Un puto diez para este tráiler. Una maravilla. A la de una, a la de dos, a la de tres. Castellano. ¡Venga! ¡Venga, arriba! ¡Eh, Fleck! ¿Hoy no nos cuentas un chiste? La música sirve para sanarnos. Para curar nuestras heridas. Yo no soy nadie. No he hecho nada en la vida, tú sí. A partir de aquí... Vámonos de aquí... Y se van a otro lugar en sus cabezas. Cuéntanos, ¿qué ha cambiado, Arthur? Le diré que ha cambiado. Que ya no estoy solo. De eso es de lo que deberíamos estar hablando. Increíble. Maravilloso. Increíble. Es una perfecta continuación, de verdad. Quiero ver a tu verdadero yo. Es que hay un momento en el trailer en el que se desata todo completamente y es que te vuelves loco, ¿verdad? Te vuelves loco. ¡Qué maravilla! De verdad, qué maravilla el montaje de este trailer. Y gracias a la película. No, de la película también porque la película va a ser increíble. Pero... Es que cuando él dice... Hay un momento en el que dice... Por aquí, o sea, por aquí es increíble. Cuéntanos, ¿qué ha cambiado, Arthur? Le diré que ha cambiado. Que ya no estoy solo. De eso es de lo que deberíamos estar hablando. Quiero ver a tu verdadero yo. Es que el trailer es una perfecta mezcla de drama, musical, violencia, espectáculo. Pero, de nuevo, hay un montón de cosas de la primera película. Los personajes... El personaje de Arthur Fleck, de Joker, es igual. Tenemos mal al mismo actor de doblaje en castellano. Y es que me recuerda perfectamente al otro. El cabrio que tiene como dice... Ahora ya no estoy solo, ¿no? Porque es el mensaje que nos lanzó en la primera película. Que no creía ya en la humanidad. Que todos siempre te iban a pisar y te iban a pasar por encima. Y aquí se encuentra con este personaje que lo comprende. Y que le invita a viajar a un mundo nuevo. Con esos momentos que tenemos. Estos momentos tan alucinantes. La fotografía. Los contrastes de colores. ¿Qué esto va a ser, eh? O sea, si nos gustó mucho el personaje en la primera película. Aquí es como... ¡Bum! No saben cómo ponerlo. En este tipo de situaciones. Que le van a dar un juego a Lady Gaga y a Joaquin Phoenix. Exagerado el juego que les van a dar con esto. Entonces se inventan que... Que están... A pesar de que están en la cárcel. También salen de la cárcel para mostrar a todos. En unos números. En unos... Sí, números musicales. O en unos shows. O en unos... Unas escenas visualmente y seguro que sonoramente de 10. O sea, de 10. Porque lo que estoy viendo aquí... Madre mía de mi vida. Madre mía de mi vida. Al que le guste la música. Al que le guste este personaje de Joaquin Phoenix. Esto es como la... ¿Veis? Hotel Arkham. O sea, Hotel Arkham. Fijaros. Si ya es rayada la cosa. Ahí pone Nuevo Alcance. ¿Sabes? Es como... Bueno, que hay... Sí, hay Nuevo Alcance. Es cuando no habría habitaciones. Es como que hay habitaciones. En el Hotel Arkham. En esa prisión. Pero como mola el cambio. A partir de aquí. La revolución en las calles. Vemos ahí una imagen del Joker. Que está preso. Y se está riendo. Aquí vemos cómo se escapan. Cómo esta se va transformando en el Joker. Como ocurrió en la primera película. Aquel espejo. Cómo se maquillaba en el espejo. Y ahora la tenemos ahí ya. Y luego toda esta parte. Las explosiones. Esto va a ser una pasada. Cómo se escapan. Y lo que ocurre ahí. Fijaros este momento también de... Extraño. Porque hay como unas mesas. Hay unas mesas ahí detrás. Como si hubiese una especie de juicio. Pero aquí tenemos a este. Que parece que está como actuando. Entonces como que se puede fusionar. La realidad. ¿Veis que hay unas mesas ahí? Como si estuviesen en una mesa. No en un teatro. Ni en un bar. Están ahí. Y de repente está actuando. A lo mejor está contando su historia en el juzgado. Y de repente se monta una historia. Yo digo. En su cabeza. Pero esta parte es una maravilla. Esta parte también es increíble. Esos primeros planos. Que vimos aquellas escenas en la primera película. Con estos diálogos. Plano contra plano. De la doctora con este. O de otros personajes con Arthur Fleck. Pues aquí. Fijaros su rostro. Su pena. Y como esta trata de hacerle sonreír. Con esa sonrisa pintada. En el cristal que los separa. Y el desenfoque y el enfoque. O sea. De esa sonrisa desenfocada. En la que él va a poner la suya. O sea. Es que esto es inmejorable. De verdad. Es que esto no se puede mejorar. O sea. Un trailer mejor que este. Es imposible. Los paraguas de Cherburgo. De Cherburgo aquí. ¿Se habéis fijado? En este momento. ¿Os habéis fijado en este momento? En el que los paraguas. Son. Son. Están. No hay color en los paraguas. Son paraguas grises. Cuidar nuestras heridas. De repente. Mira al cielo. Y los paraguas se transforman. En estos otros colores. Cambia el color. Cambian. Los paraguas. O el color de los paraguas. Se transforman en aquellos paraguas de Cherburgo. Bueno. Me queda película. Tan mítica. Que lo pudiéramos pasar a cámara lenta. Y este momento también. Como el de la primera película. Aquí de nuevo. Como hacía en la primera película. No he hecho nada en la vida. Tú sí. Realmente pega mucho con el personaje. Que vemos en el primer film. Al que le gustaba actuar. Y que no se rieran de él. Le gustaba. Pues hacer sus shows. Sin más. O soñar. Porque. Aunque. Había hecho a la gente reír. No era un. Un parado. Y también estos momentos bonitos. Los que ella no se atreve a ponerle la mano encima a Arthur Fleck. Joker. Esto es cinematográficamente. Es tenero. que no se atreve a ponerle la mano encima a Arthur Fleck. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Ya se van. En su cabeza se van. A bailar y a disfrutar. De lo que a ellos les gusta tanto. Vámonos. En el show. En el show de aquella otra película. en la que vimos a Robert De Niro están aquí, pero bueno, en su mente pero ya están ellos dos, son los protagonistas Joker y Harry, a lo mejor te sale Robert De Niro, no creo, porque al parecer Robert De Niro no aparece pero bueno, si os gusta mucho Lady Gaga y os gusta mucho Joaquin Phoenix, joder, es que yo creo que va a ser, estoy convencido de que le van a volver a dar el Oscar a Joaquin Phoenix, eso va a ser histórico otro nuevo Oscar para Joaquin Phoenix y yo creo que también pudieran darle el Oscar a Lady Gaga y luego del contraste el contraste de lo que es la fiesta o esto que viven bueno, ver a Lady Gaga con su mítico piano que también toca muy bien el piano Lady Gaga fijaros ese movimiento que tiene muy esta, Kill Bill no, Kill Bill no, perdón pero eso, el contraste luego lo vemos aquí riendo en medio de Narcan, en la prisión en las cartas cuéntanos que ha cambiado y que bien se ve todo le diré que ha cambiado habéis visto este momento también este es un nuevo personaje como ella pinta al Joker como lo trae de vuelta a la luz nunca mejor dicho porque está ahí dando la luz cuéntanos que ha cambiado Arthur mirad este momento de la primera película cuando bajaba las escaleras dice y resiste libertad para el Joker nosotros somos el Joker libre de todo de todos los cargos ahí es como un sueño que han conseguido ellos liderarse y les han dejado libertad claro en su mente en su mente es que esta película va a ser una rayada pero no el baile pero el baile saliendo de la cárcel le diré que ha cambiado ay madre mía fijaros aquí él siendo adorado por la multitud yo creo que por los espectadores que vimos la primera película que adoramos a este personaje le diré que ha cambiado que ya no estoy solo bueno y bueno esta parte no me quiero olvidar de esta parte como como le como juegan con el humo ella le mete el humo ya no estoy solo literalmente ella alimenta le da esperanza le da la fuerza al personaje no estoy solo aquí es como que se van a casar ya solo y mirad ahí la violencia otra vez la violencia y le vemos vestido como siempre le veremos de nuevo vestido en el traje de eso es de lo que deberíamos estar hablando ella pintándose la sonrisa como que va a ser la primera película al personaje de Joaquin Phoenix en este caso a Harley pintándose ya la sonrisa el momento en el que ya a lo mejor se transforma en Harley Quinn como ocurrió en la primera película cuando él se transforma y como se cerra todo ya la música se va y queda el momento bonito quiero ver a tu verdadero yo y en este momento los haters de la primera película y que también existían para esta segunda vuelven de nuevo a las cuevas más profundas porque señores menudo peliculón se viene menudo peliculón se viene en octubre menudo peliculón se viene en octubre yo creo que es Tom Jones este que canta a lo mejor que os ha parecido parece Tom Jones que canta la canción sí yo creo que es al final me parece la voz de Tom Jones dos películas para transformarse en el Joker John estoy tan hypeado que quiero dormir contigo esta noche madre mía los que no les gusta no la vean simplemente cinearte Lady Gaga se va a comer a la sobrevalorada Margot Robbie Johnny Queen no me quedo claro al final no te ha gustado el trailer de Chax no es hate es ignorancia a su opinión dicen por ahí a mí me parece aburrida y sumamente probe dicen por ahí también yo sí lo veo juntándose con el Batman de Robert Pattinson de algún modo a ver estas letras son muy también a ver esta letra ya teníamos en la primera película pero los colores no se atreverá no se atreverán a mezclar la película de de Todd Phillips con el universo de Matt Reeves no sé no sé no sé tendría que ver a ver si cuadra todo a nivel de años porque no sé si en la primera película de Batman te decían en qué época estábamos pero yo creo que no yo creo que no simplemente bueno pues pues tenemos este look rojo y negro no creo no creo los tiempos no cuadran se me escucha abajo bueno pues no sé yo creo que está todo bien está todo bien dice crees crees por ahí que lo harán muy bien le diga pero salía Bruce y era un niño de 10 en la 1 es verdad no puede salir no puede ser el Batman porque era un niño y es que no han pasado tantos años tendrían que haber pasado 10 años ¿no? por lo menos para que tuviese 20 años el de Pattinson coño además Harley aún no se menciona en The Batman y dudo que sea fiscal aún es en Joker 2 hay cranes que no prenden lo mismo pasó con la primera sí yo creo que hombre ya con el éxito de la primera los que dijeron que la primera iba a ser una mierda que hubo muchos ya se han aprendido a callarse hasta ver el trailer o saben que mejor decir que esta película va a ser buena por si acaso meten ya definitivamente la pata ya ya nos conocemos todos aquí pero bueno esto es maravilloso esto es maravilloso lo voy a volver a ver en inglés un trailer de estos para la de terror brutal que interpretación va a ser una interpretación colosal que delicado todo el principio al final usamos música para hacernos whole para balancear las fracturas dentro de nosotros nosotras hay que petar este trailer a nivel de reproducciones yo le quiero ver bailar a Joaquin Phoenix lo que no lo que no es que no lo que no lo que no es ¡Suscríbete! 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 ¡Dale, nos cuídos! ¿Qué ha cambiado, no? ¡Dale, te cuídos! ¡No ha cambiado! ¡No ha quedado ya! ¡No es más lo que ustedes quieran hablar! ¡Es una gran granja. Es que es Es que está todo cuadrado perfectamente El sonido, las imágenes Y en principio Por el fin Esas Esas teclas Del piano de Lady Gaga Seguro Esperaros, esperaros Esperaros Que este día 4 de octubre Se venía algo muy grande Porque luego hay que tener en cuenta Que Lady Gaga canta bien Que toca muy bien el piano Entonces esto, la fusión Para un fan de Lady Gaga va a ser colosal Colosal Increíble Ha merecido la pena Despertarse para ver este trailer En la película Walk the Line Ya canta Joaquín Y estuvo nominado A ver, de verdad Por favor De nuevo Digo lo que dije Hace unos cuantos ya Años Toma 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 Lady Gaga Y toma Joaquín Fénix Bueno, toma otra vez Joaquín Fénix Toma Toma tu Oscar Toma Toma Pa' ti Pa' ti Ya, ya Toma 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 Cójelo Joaquín Toma Cójelo Cójelo Igual que Hillelager se lo llevó Y no lo pudo recoger Tú vas Tú vas a recoger dos O sea, recogiste uno Vas a recoger otro Y Lady Gaga Va a recoger otro Y Todd Phillips Va a recoger otro Porque esta película Tiene que ser Se tiene que llevar el Oscar A Mejor Dirección Y Mejor Película O sea, ya Toma Joaquín Toma tu Oscar Toma Cójelo Otro Oscar Por el mismo personaje Pues sí Pues sí Porque este es otro registro O sea, aquí lo vamos a tener En la otra película Teníamos la presentación Había cosas detrás De Taxi Driver Del Rey de la Comedia Pero es que aquí Hay otras cosas Eso está en cara En interpretación O sea, a ver quién Le planta cara A Joaquín Fénix Como lo vamos a tener aquí Cantando y bailando Durante todo el film O sea, y con este componente dramático Y con esta calidad Esta manera de ver Estas interpretaciones Señores O sea, toma Toma tu Oscar Al que hizo Mira, de momento Esta película ya tiene un Oscar Que si le voy a dar yo Que es al que monto Al que creo este tráiler Toma tu Oscar Si existiese un Oscar Al que monta tráiler O al que te presenta un tráiler Tómalo Y si ha sido James Gunn James Pistolas Toma tu Oscar O sea, tómalo Toma Pinocho Pinocho Pistolas Tómalo Ahora que estás en Warner Si tú has montado este tráiler Toma tu Oscar Ya está Vamos a empezar a dar Oscars Ya Hombre, también está ahí Dune 2 O sea, también está ahí Dune 2 Pero yo creo que a Dune Se lo van a dar en la tercera ¿Sabes? En la tercera O sea, una pasada Una pasada Una pasada Una pasada Esto sin desmerecer A las películas Que vayan a salir Pues este año Ok, este año Pero joder De verdad O sea Esto es Esto es un bombazo El Walk the Line Que cantaba bien Joaquín Félix Oscar Al Godzilla X-Con Pues bueno Tendrá su corazón En el Su Oscar En el corazón De muchos espectadores Ese es mi primer tráiler Del Escuadro de Suicida 1 En la Comic-Con Tan oscuro También lo encuentro Una maravilla Sí, pero luego Lo cambiaron todo Joker el salvador De las películas de cómic Pues sí No olvides Gladiator 2 Bueno A ver qué pasa Con Gladiator 2 Habrá que ver el tráiler A ver cuándo sale el tráiler Si no ha salido ya Bueno Lo voy a ver otra vez En castellano Ya no sé cuántas veces Lo he visto Y por favor Dejadme un buen like Y vuestros comentarios Tenemos que reventar A reproducciones Esto Esto Creado por Todd Phillips Y Joaquín Félix Y Lady Gaga Venga Eh Fleck ¿Hoy no nos cuentas un chiste? Él luego te lo va a contar A base de hostias La música Sirve para sanarnos Para En la oscuridad Curar Nuestras heridas Salud Yo no soy nadie No he hecho nada en la vida Tú sí Se enciende la luz Comienza el musical Vámonos de aquí En sus cabezas En sus cabezas La mezcla de la realidad Su ficción La ficción de ellos En sus cabezas Cuéntanos Cuéntanos Que ha cambiado Arthur Le diré Que ha cambiado Como sube Esto tiene más épica Que ya no estoy solo Esto tiene más épica De eso es de lo que deberíamos estar hablando Que lo he visto En cualquier tráiler De cualquier película De superhéroes En los últimos años Así os lo digo Fijaros Quiero ver a tu verdadero yo Que no deja de ser una película dramático romántica Un drama psicológico Con grandes dosis de musical Y de romance Bueno Esta imagen lo define todo Lo define todo Así nos hemos quedado Los espectadores Los amantes del cine Tras ver este tráiler Hemos pasado De la languidez Del aburrimiento De estar hasta los cojones Con las películas Que van estrenando A una ilusión A una alegría En forma de sonrisa O de lágrimas Porque este tráiler También invita A bailar A llorar A disfrutar Del cine Por todo lo alto Os mando un abrazo Espero que os haya gustado el vídeo Dejadme un buen like Si ha sido así Y nos vemos Pues ojalá Que llegue ya Cuanto antes Octubre A mi no me hace falta ya Ningún tráiler Yo creo que con este Más que suficiente Yo no lanzaría más tráilers Ya está Ya está Ya está Bueno Cuidaros Y Y bueno Y como acaba la película Porque Telita 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 Como puede llegar a acabar la película Como le puede dar un giro final A todo esto Nos vemos Y de nuevo Gracias Chao Y de nuevo 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 Y de nuevo